Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial del canal de sistemas inteligentes en esta ocasión vamos a ver cómo realizar segmentación semántica pero usando nuestro propio dataset es decir, van a poder identificar, detectar y segmentar cualquier objeto que ustedes deseen después de seguir el paso a paso que veremos en este tutorial yo en particular les voy a presentar la detección y segmentación de cascos de ciclistas y lo mejor de todo es que vamos a hacer todo el procesamiento en Google Colab el entrenamiento de la red neuronal así que no van a tener que configurar ni entorno ni usar la GPU de su computadora en un próximo video veremos cómo trasladar este desarrollo al entorno local y correrlo en video muy bien, en la descripción del video van a encontrar el enlace al repositorio es el mismo repositorio que trabajamos en el video anterior donde vimos la segmentación semántica en video con el modelo pre-entrenado y por aquí abajo van a encontrar una sección donde dice entrenamiento con custom dataset y vamos a dividir nuestro trabajo de hoy en dos partes primero preparación del dataset y segundo el entrenamiento en Colab entonces para preparar el dataset van a hacer clic aquí en este enlace y vamos a ir a la herramienta de anotaciones este es el software que funciona en línea de anotaciones tiene varias versiones, les voy a pedir que trabajen con la versión 1.0.0 que es la versión compatible de anotaciones para el programa o el modelo que vamos a trabajar hay versiones más actuales que tienen una usabilidad mejor pero que no nos van a dar compatibilidad y nos pueden presentar problemas entonces para evitar eso versión 1.0.0 luego segunda cuestión vamos a tener nuestras imágenes yo tengo aquí dos carpetas una de entrenamiento y otra de validación recuerden elegir la cantidad de datos de entrenamiento y de validación en una relación 80% entrenamiento 20% validación esa es una buena relación y entonces lo que vamos a hacer vamos a cargar estas imágenes en esta plataforma estas son imágenes de ciclistas yo voy a etiquetar los cascos de los ciclistas porque es lo que vamos a segmentar entonces vamos aquí a imágenes le damos cargar o agregar imágenes vamos a la carpeta a cualquiera de las dos carpetas y seleccionamos y cargamos todos los archivos y les van a aparecer aquí la lista de archivos y enseguida lo que van a hacer es a empezar a etiquetar con polígonos entonces van a seleccionar la herramienta de polígonos pueden hacer zoom aquí si la imagen es muy pequeñita y haciendo clic alrededor del contorno de los objetos pueden entonces seleccionar las regiones de interés miren ahí terminé de seleccionar y se marcó con un 1 y así puedo seleccionar ahí por ejemplo miren que sin querer cerré el polígono entonces pueden darle aquí en esta X para borrar y vuelven a arrancar si se equivocan por ejemplo ahí me equivoqué pueden en el teclado dar escape y vuelven a iniciar bueno entonces seleccionan los polígonos las regiones de interés tantos objetos como haya en la imagen yo intento seleccionar el contorno exterior porque ya saben que cuando hablamos de extracción de características los bordes son muy importantes entonces la idea es que los bordes del objeto de interés estén incluidos en la imagen o en la región de interés entonces yo prefiero seleccionarlo por fuera que por dentro luego van a darle clic aquí a la región de atributos van a ponerle un nombre aquí yo le pongo objetos en realidad este nombre no interesa mucho el nombre que sí interesa es el que pongan aquí en los objetos entonces este objeto 1 se llama casco yo le puse casco el objeto 2 casco también si ustedes están etiquetando un dataset con más de una clase entonces pues deben poner el nombre de la clase que corresponde casco y casco y listo eso es todo siguen pasan a la siguiente imagen zoom si necesitan zoom y otra vez a seleccionar el contorno de la imagen bueno están dependiendo del tiempo y la paciencia que tengan lo van a hacer con el cuidado que ustedes consideren nombre les voy a recomendar no darle enter después de poner el nombre porque les puede guardar el objeto con una nueva etiqueta es decir casco backslash n que es el símbolo de enter es mejor hacer clic afuera vale ya queda aquí seleccionado y hacen esto con todas las imágenes una vez hagan eso con todas las imágenes van a hacer aquí clic en las notaciones y guardar en formato json vale y se los va a descargar con el nombre con este nombre siempre por defecto una vez tengan este archivo lo copian y lo guardan en la misma carpeta donde tienen las imágenes vale este archivo es un archivo plano que se puede leer con cualquier editor de texto y bueno ahí tiene toda la información del polígono el nombre del objeto el nombre de la imagen las coordenadas y demás así que con eso tenemos vamos a hacer esto tanto para los datos de entrenamiento como para los datos de validación el archivo se va a llamar igual pero va a estar en la carpeta de validación ese es nuestro primer paso con este paso hemos terminado la preparación del dataset así de sencillo ahora vamos a ejecutar el código de entrenamiento el código de entrenamiento yo lo he organizado en un documento de Colab porque bueno intenté entrenarlo de forma local y la memoria de mi GPU no alcanzó entonces es posible que eso les pase a muchos de ustedes entonces creo que una buena solución es que trabajemos en Colab bien entonces vamos a abrir una sesión de Google Colab en el repositorio van a encontrar el código que vamos a ejecutar si van aquí a la carpeta principal del repositorio este archivo casco.ip.ynb tiene todo el código que vamos a ejecutar en Colab entonces lo pueden ver aquí directamente o lo descargan o lo descargan o lo descargan o lo dan en el repositorio para que lo puedan trabajar crean un nuevo documento de Colab le ponen le asignan un nombre el que ustedes deseen voy a llamar casco.paya1 y bueno la idea es que vayan ejecutando el código que les compartí en el repositorio yo tengo aquí ya abierto uno yo voy a ir corriendo este este ya tiene copiado todo el código que está aquí en el repositorio entonces bueno primero importamos algunas librerías que van a ser de utilidad luego clonamos el repositorio este es el mismo repositorio que trabajamos en el video tutorial anterior en el que hacíamos segmentación semántica con un modelo ya pre-entrenado entramos a la carpeta cuando clonen el repositorio aquí en el en el directorio les va a aparecer ya la carpeta ahora estamos entrando a esta carpeta ejecutamos la opción de instalación de los paquetes luego definimos el directorio raíz bien bien ahora descargamos el modelo pre-entrenado de coco esto básicamente es porque vamos a hacer transfer learning entonces se va a descargar aquí en la carpeta del directorio raíz si actualizamos aquí ya va a aparecer y desde aquí esta clase ustedes deberán modificarla si van a hacer su propia su propia aplicación el nombre que le van a dar digamos a la configuración aquí el número de clases en este en este caso este número de aquí corresponde al número de clases yo tengo una sola clase que es el casco de ciclista entonces uno si ustedes hacen un sistema con más clases pues aquí esto debe corresponder bueno el tipo de red neuronal una red net 50 si ustedes lo borran por defecto va a trabajar con una red net 101 digamos que eso es básicamente los parámetros principales de la configuración de nuestro entrenamiento luego esta clase también la que es relacionada al dataset a nuestro dataset también deberían modificarlas y van a hacer una aplicación diferente la idea es que correspondan los nombres pues con su con su clase aquí iría el nombre de la clase vale si van a agregar más clases entonces esta línea deben copiarla pegarla y poner una segunda clase tercera clase estas carpetas de aquí o estos nombres de aquí train y val deben corresponder con los nombres de las carpetas de nuestro dataset recuerden que nosotros guardamos nuestro dataset en las carpetas train y val vale esos nombres deben corresponder si no les saltará un error bien por aquí el nombre del del archivo json debe corresponder con este que está aquí que por defecto se guarda con ese mismo nombre así que no no habría problema aquí el nombre de la clase vale por aquí también el nombre de la clase todos esos son lugares donde deberían cambiar cambiar el nombre si están haciendo su propio entrenamiento bien una vez hemos corrido esto vamos a decirle al sistema donde tenemos nuestros archivos de entrenamiento y validación entonces aquí vamos a cargar tanto las imágenes como los archivos json tenemos dos opciones para asociar esas carpetas a nuestro directorio una de ellas es enlazarlas con una carpeta de drive donde tengamos nuestro dataset digamos que eso lo hemos visto en tutoriales anteriores pero la otra opción es cargar directamente los archivos aquí entonces yo lo voy a hacer así ya que no tengo muchas imágenes miren que le estoy diciendo al sistema que tengo una carpeta dentro de mi directorio raíz este de aquí tengo una carpeta que se llama casco im y dentro una carpeta que se va a llamar train entonces voy a crear esas carpetas primero casco im listo creada y dentro de casco im voy a crear las carpetas train está aquí y val la carpeta para los datos de validación listo miren que asegúrense que estamos en este directorio este es el directorio raíz que hemos definido casco im train casco im pal y entonces en train vamos a cargar las imágenes de entrenamiento las que configuramos en el paso anterior y también debemos seleccionar el archivo json bien abrir y ahí va a cargar nuestros archivos como les digo no tengo tantas imágenes así que pues no no se va a demorar mucho va a ser algo rápido y una vez terminemos eso cargamos los archivos de validación listo entrenamiento quedó listo ahora cargar nos vamos a la carpeta de validación seleccionamos todo incluyendo el archivo json y cargamos los archivos esto va a demorar menos porque son menos imágenes y bueno una vez termine entonces ya ejecutamos esta esta celda luego creamos el modelo para entrenamiento con esta celda siguiente le pasamos la configuración que definimos antes y el directorio raíz luego le vamos a decir que vamos a usar los pesos preentrenados de coco que fueron los que descargamos aquí las dos siguientes celdas nos van a ayudar a verificar que nuestro dataset esté bien cargado entonces si corremos esta celda de aquí vamos a elegir cuatro elementos de forma aleatoria cuatro de forma aleatoria y vamos a ver digamos las regiones que seleccionamos en el programa de etiquetado vale ahí está correcto todo bien y por acá vamos el sistema va a seleccionar una imagen al azar y nos va a mostrar también la región en la imagen tanto el box como la notación o el polígono vale si hasta aquí esto funciona bien pues entonces podemos seguir luego ya vamos a ejecutar el entrenamiento vale lo vamos a entrenar 10 épocas con un learning rate 0,001 y aquí solamente nos resta ejecutar el entrenamiento díganme que active la gpu por favor así si no si no activaron la gpu eso se va a demorar muchísimo entonces la recomendación es apenas abran el configuren el archivo de colab activar la gpu bien aquí ya está cargando el entrenamiento nos confirma el learning rate y listo está entrenando entonces voy a adelantar un poquito el video aquí hasta que termine de entrenar y les muestro donde nos va guardando los modelos entrenados para cada época muy bien ya terminó el sistema del entrenamiento y cada uno de los modelos después de cada época se va a guardar en la carpeta logs vamos a actualizar nuestra carpeta y aquí en la carpeta logs se va a crear una carpeta por cada sesión con la fecha y la hora y aquí van a encontrar entonces miren están las 10 épocas los 10 modelos la idea es que aquí ustedes pueden descargar cualquier modelo que quieran salvar sobre todo si van a ejecutar esto de manera local yo entrené previamente este mismo sistema con 50 épocas y descargué la última época la época 50 para el próximo tutorial donde vamos a ver cómo probar nuestro sistema ya de forma local y también en video por ahora vamos a hacer la prueba aquí en Google Colab vamos a cargar algunas imágenes y vamos a hacer predicciones con nuestro sistema ya entrenado para eso llamamos a la función de configuración del método de inferencia una configuración muy básica cargamos el modelo pero ahora en modo de inferencia porque vamos a hacer predicciones listo muy bien cargamos el modelo ya entrenado en este caso vamos a cargar el último podríamos cargar cualquiera podríamos simplemente decirle cuál es el el archivo que queremos cargar pero en este caso vamos a cargar el último de nuestra carpeta log miren cargamos el 10 vale ahí está el último el último modelo el de la época 10 y ahora vamos a recorrer un folder aquí vamos a cargar imágenes para hacer la predicción en particular yo voy a cargar la carpeta de las imágenes de validación en principio pues para ser estrictos deberíamos tener una carpeta que se llame test con imágenes diferentes pero para mostrarles cómo funciona simplemente aquí deben cargar la ruta donde están las imágenes para las cuales quieren hacer la predicción y corremos la celda el sistema entonces va a cargar cada una de esas imágenes y va a empezar a hacer la predicción y lo que encontramos es que el sistema a pesar de entrenarlo solamente 10 épocas trabaja muy bien miren esta imagen todas las las imágenes las trabaja bastante bastante bien además que con este sistema ustedes podrán entrenar identificar y segmentar cualquier objeto que ustedes deseen basta con que sigan el paso de las etiquetas de las imágenes carguen las imágenes y corran el script así que esto está genial en el próximo video voy a mostrarles cómo ejecutar este modelo que hemos entrenado en video y de forma local vale que seguramente para algunos necesitarán en su proyecto hacerlo en video así que lo vamos a ver en una próxima entrega de estos tutoriales eso es todo por ahora espero que haya sido de su agrado que puedan usar este material en todos sus proyectos no no señor Gracias.